Terribles momentos de angustia vivió las familias del centro poblado Nuevo Yacucho debido a que fueron golpeados violentamente por un grupo de desadaptados sujetos de Nuevo Cañete por el solo hecho de colocar medidores de energía eléctrica en sus viviendas. Los agresores ubicados frente a su vivienda comenzaron a insultarlos debido a los dimes y diretes entre los vecinos que defendían a la empresa que venía realizando los trabajos. ¿Qué pasó allá en Nuevo Yacucho? Había un conflicto, señor. ¿Quién es Joaquín? El señor Joaquín Ayala Calleñao. ¿Quién es él? Es supuesto alcalde de Nuevo Yacucho, por reconocido según él por la municipio de Cañete. Y ahí lo ha mandado a traer sus sujetos matones. ¿Para qué? Para que nos pueda agredir a nosotros y tanto a la empresa que ha venido a instalar los medicamentos. ¿Qué empresa es? La empresa Adinel. ¿Qué es lo que iba a hacer Adinel? Iba a poner medidor a cada domicilio. Los medidores que a las personas que tenemos documentos de chincha nos iba a poner porque los que tienen documentos de Cañete ya tienen más de dos meses y más ya tienen usando su luz. Ellos gozan de la luz todo. Día y noche está prendido sus luces. Aunque vivan o no vivan. Hay casas abandonadas, casas que ni siquiera viven, eso tiene luz. Pero nosotros que vivimos allá, nuestros hijos estudian en el colegio, eso no lo podemos usar. Por esa misma razón venimos. ¿Qué pasa si ellos se pidieron con fuerza, con matones? Sí, con fuerza han venido con matones de frente, la seguridad según él tiene de Cañete, los serenazos de Cañete, eso se metieron de frente delante. ¿Y la policía no ha hecho nada? La policía no estaba, no estaba la policía. Supuestamente la alcaldesa de María Montoya ha mandado y justamente coordinando con el alcalde delegado de... ¿Aproximadamente cuántas familias no han sido vinilisadas con la colocación de medidor por tener presión? Estamos entre 600 a 600 personas. O sea, a ninguno por la parte de chincha, a ninguno no han puesto. Ninguno. Nos están cuestionando que tenemos que cambiar nuestro DNI para Cañete. Si no cambiamos nuestro DNI para Cañete, no vamos a tener la luz. ¿Estamos obligando entonces? ¿Cómo? ¿Estamos obligando? Nos están obligando en sí. ¿Hay presencia de gobierno regional de ICA? No, no, no tenemos en sí, no tenemos apoyo de lo que son las autoridades. No tenemos el apoyo del alcalde de Grocio Prado ni aquí de Chincha, ni del presidente regional. Supuestamente íbamos a ir el 25, el señor Lucio Juárez, él decidió su día, sacó su cita él para el día 25 de febrero para ir a Dinelsa y nos dejó plantado ahí. Ninguno de los dos alcaldes llegaron, solamente llegó el doctor Pepe Girao. Con él ingresamos. ¿Qué somos? Nosotros somos juguetes, no tampoco, ¿ves, señores? Por eso venimos a reclamar nuestros derechos, también tenemos derechos. ¿Es el proyecto de la luz es para todo Nuevo Ayacucho? Para todo Nuevo Ayacucho, para esas pampas de... ¿Es un proyecto del gobierno central? Sí, sí, es el gobierno del gobierno, es el del Estado. ¿Y por qué motivo el supuesto alcalde de Cañete no quiere? O sea, para que nos está condicionando. Sí, nos está condicionando para cambiar para Cañete nuestro DNI. Y nosotros pagamos nuestros autoboles aquí en Grocio Prado. Votamos a Grocio Prado. Por eso justamente estamos indignados la gente. Cuando hay campañas, ellos están presentes. Cuando después pasó la campaña, ganaron gracias a nuestros votos. Y después se olvida Nuevo Ayacucho. Nosotros defendiendo capa, espada, ya chincha, chincha. Y al final las autoridades no respaldan. ¡Gracias!